Sí, totalmente claro. Hay que, nos toca seguir peleando con nuestra realidad, seguir luchando y vamos a tener que seguir trabajando fuerte para buscar el objetivo. Resultado que duele sobre todo después de cómo se había acomodado la tabla con esta resta de puntos a universitario y que habían quedado ya cuatro unidades de ellos. Sí, sí, pero es una realidad, hay que sumar. Nos quedan dos partidos de casa y no pensé que se iba a perder por ese score, pero bueno, así es el fútbol. Creo que es la primera vez que yo he llegado que nos hacen este score. Hay que mejorar, hay que trabajar un poco más ahora defensivamente, ¿no? ¿Tres fechas que quedan para jugarlos también con la calculadora en la mano? Sí, sí, son tres fechas que hay que jugarlos con motivos, sobre todo los que nos toca de local tenemos que ganar los dos partidos. Muchas gracias. Gracias. Ahí se va el profesor Roberto Arrelucea, vamos a intentar conversar con alguno de los futbolistas de la San Martín. Aquí está Leao Butron conversando con los colegas. Tenemos una segunda etapa muy buena. Nos queda la espina, ¿no? De que si hubieras tenido una primera etapa más o menos.